¿Tienes el excelente mensaje con ese espíritu nacionalista, hermano? No, hermano, ese espíritu no está en nosotros. Somos hermanos. ¿Me entienden? Y no hay razas inferiores, no, hermano. Porque hay gente, hay países, porque todos los países pasan por su crisis. Todos, hermano. Sí, sí, pasan por su recenque. El sábado niño, en el tiempo de la verdad, pasan por su organización también. Sí, se comían así la sopita y se los vengan que estaban ahí hasta que comienzan a vender whisky y roja y ahora. Sí, pero vean que así es, hermano. Eso es la persona, porque a veces la gente llega a pensar que son algo por el estatus económico que tienen. Y no es así. Usted es algo porque Dios lo hizo. El hijo del rey, el negrito, era un esclavo, pero él nunca se comportó como un esclavo. Él siempre sabía que era el hijo del rey. Y le dijo, vamos, te compres el que está ahí. No, usted no lo vendo yo, dijo el hombre. ¿Por qué, pues? Come la comida, dijo el rey. No, no, ese come la misma que todo el mundo que dice. Hacen la cola para la comida de la caja mercada y todo. ¿De la verdad? Sí, sí. Pero entonces, ¿qué pensaba? Lo que pasa es que él en su tierra era un príncipe, porque era el hijo del rey. Y él se comporta así. ¿A ver? Y la novia viene a tierra, ¿verdad? No importa si no quiere ni siquiera un boliviano, pero hijo del rey. ¿A ver? Sí. No importa si no tiene zapatos, no tiene ropa, pero hijo del rey. Y debe caminar como hijo del rey, hermano. ¿Y somos hijos del rey? ¿Y qué se dice? Mis amigos no me quieren porque ando con el rey. Ando con el rey. Ando con el rey. Mis amigos en la escuela no me quieren porque ando con el rey. Aleluya, yo ando con el rey. ¿Cuánto ando con el rey, hermano? Sí. Aleluya. Entonces, hermano, estamos aquí en esta segunda bendición de Cristo.